¡Feliz 2023 y venga la alegría! Tengo algo que decirte. Empezamos el año y obviamente había muchísimos rumores. Va a pasar esto, va a pasar lo otro, van a cambiar todo, va a cambiar el nombre, va a venir tal persona, va a venir Superman, va a venir la Mujer Maravilla, va a venir Batman y no vino nadie. Así es, prácticamente no vino nadie, todo está prácticamente igual y vamos a analizar un poco qué es lo que está sucediendo porque hay varias cosas que me dieron risa y otras que me dieron coraje. Pero como siempre les he dicho aquí, vamos a analizar cuál es la situación. Definitivamente algo que puedes jugar a favor o en contra es generar tanta expectativa sobre algo porque evidentemente si generas expectativa y cumples con eso, tu proyecto va a ser muy exitoso, tiene mucha publicidad que la está precediendo. Pero por el contrario, si tú mismo provocas que se genere mucha expectativa porque toda la información salía de ahí mismo, dentro de TV Azteca, y no sucede prácticamente nada, lo que sucede es que va a haber una gran decepción y puede ser la estocada final que termine con este proyecto. Hoy festejaron 17 años, lo cual me da mucho gusto y habla de que es un proyecto que evidentemente ha formado a mucha gente y ha hecho que muchas personas como Tania Rincón, justamente, que a mí me encanta en lo particular, Mauricio Mancera, la misma Ingrid Coronado, muchísimas personas han salido de ahí y ha sido gran escuela. Y sí, tiene mucho que ver con TV Azteca, pero todos los proyectos tienen un ciclo, todos los proyectos, absolutamente todos tienen un ciclo y es importante saber cuál es el momento de cambiar. Durante estos últimos años, Venga la Alegría sufrió de bastantes cambios no tan afortunados porque empezaron a meter muchas personas, simple y sencillamente por meterlas, personas de otro programa que se terminó uniendo, personas de otra televisora que no estaban identificadas con lo que era justamente TV Azteca, de diferentes edades y ningún tipo de estructura, únicamente buscando cada día hacer entretenimiento. Hubo proyectos muy interesantes y que funcionaron muy bien como quiero cantar y ha habido revelaciones buenísimas como Cristal Silva o el Capi Pérez, entre muchos otros, justamente que vale mucho la pena hacer mención. ¿Qué sucede con esto? Los números hablan, en una empresa los números siempre están hablando y los números ya no estaban favoreciendo a este matutino. Inclusive estaban a veces cayendo casi al tercer lugar porque algo no estaba saliendo bien. A pesar de tener la nómina más alta de TV Azteca, que todos estaban ganando muchísimo dinero, los resultados no se estaban dando. Era importantísimo saber que había un cambio y con el cambio de administración, justamente, pues muchas de las personas salieron. Y es ahora que reciben a Maru Silva, que sí, efectivamente tiene muchísima experiencia, todo el mundo habla muy bien de ella y yo estoy seguro de que tienen la capacidad de poder hacer algo bien, siempre y cuando le den las herramientas necesarias, obviamente. ¿A qué me refiero con esto? Creo que sin duda TV Azteca está en un momento en el que no pueden estar invirtiendo de más o buscando arriesgar o proyectos muy nuevos o muy diferentes porque están buscando un poco de estabilidad económica, por decirlo de alguna forma. Fueron malos años, hay muchos, hay muchos déficits en cuanto a dinero se refiere y todos están teniendo que ponerse la camiseta para poder sacar adelante la empresa, lo cual creo que es positivo y está bien de parte de todo mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que no va a haber grandes cambios, todo parece indicar, más que un logotipo que creo que no está tan padre como el anterior, lo cual ya te da un poco de miedo porque no sabes exactamente qué cambios va a haber, pero bueno, hay que estar a la expectativa y hay que ver y hay que confiar en lo que Maru pueda hacer con este proyecto. Yo siempre he dicho que es más fácil tener un bebé que revivir un muerto y creo que esto estaba ya básicamente con cuidados intensivos. Ha habido varias personas como Roger González que está poniendo mensajes en los que básicamente dice adiós, yo ya me fui, la misma Flor Rubio, que es un tema en el cual ahorita voy a tocar, también pone mensajes un poco nostálgicos y hablando como de un tipo de despedida. Ahora, sucede el programa de hoy, el 17 aniversario, y sí, efectivamente, muy emotivos, recordando cómo cada persona llegó ahí, recordando los momentos más importantes y en realidad yo no sé si eso era una forma de celebrar 17 años o de cerrar un ciclo, porque eso es lo que estaba pareciendo. Y aquí es donde viene un pequeño programa dentro de este programa que es Flor Rubio, tengo algo que decirte. Y es porque la escuché justamente hablando, llorando, de nueva cuenta, diciendo que cómo es posible que durante todo este tiempo tanta gente estuviera envidiado, envidiando, deseando mala suerte al programa, hablando mal de ellos, todo mundo son muy malos. Y yo no sé si cada vez que a ella le toque dar una información, una noticia referente al cierre de un ciclo, que ella misma lo ha dicho varias veces, que los ciclos si llegan se abren, es parte del proceso natural, cambiar de conductores o demás, sea porque les tiene envidia, porque ella se refería a que estaba sintiendo mucha envidia de parte de todas las personas que estaban o estábamos comunicando simplicadamente la información o los manifiestos que de ahí estaban surgiendo, de ahí mismo, de su misma producción, de su misma empresa. Lo cual tenía mucha lógica porque los números no se estaban dando. No creo que nadie, en verdad, posiblemente hay algunas personas, pero yo creo que la gran mayoría de las personas nunca estamos deseando que le vaya mal a alguien ni que nadie pierda su trabajo. Evidentemente, cuando una persona pierde su trabajo, otra persona que no tenía también consigue un trabajo y es parte de un ciclo que está habiendo. Cuando un nuevo proyecto surge, que sabemos que en la televisión en especial, esto pasa todo el tiempo, los proyectos se cierran o se abren. Y eso no tiene que ver con la envidia, no tiene que ver con llorar, básicamente diciendo que todo el mundo está agrediendo porque se estaba mencionando que iba a salir, que estaba negociando su contrato, como ella misma lo había dicho. ¿Y por qué tenía lógica? Porque el equipo de Ventaneando estaba tomando mucho poder y es completamente sabido que no hay una buena relación de parte de ella con el equipo de Ventaneando. Todo coincidía absolutamente. Ricardo Cáceres, Señoras y Villalobos, se llevan bien con el equipo con el equipo que en este momento está manejando los espectáculos o con el programa más importante de Azteca, que es en este momento Ventaneando, que también es un tema aparte, porque también hay que ver cómo evoluciona dentro de todo este proceso. ¿Dónde qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, muchas telenovelas que ya han estado pasando, que es una forma de poder conseguir ingresos y publicidad sin volver a invertir en producción. Y ir un poco a la segura con proyectos que ya se ha visto que han estado funcionando. ¿Qué pasa con Venga la Alegría? Sí, efectivamente creo que hay muchas... O sea, creo que el concepto perdió un poco de... No, no creo. Perdió mucho contacto con las personas, se fue sintiendo un poco ajeno. Y todo este movimiento que hubo, que saliera un productor, que todos empezaron a decir, ya me voy contigo a Miami si quieres y por favor ya lleva a mi demás. Hicieron que la gente nos fuéramos yendo porque nadie quiere estar en un proyecto en el que no se sabe qué va a pasar. Y que no se sabe exactamente qué es lo que tienen. Yo era una persona que siempre veía a Venga la Alegría. De hecho, era mi matutino favorito durante mucho tiempo. Lograron momentos bastante buenos donde mucha gente se moría de la risa, donde se veía la química que había entre todos. Y ahora finalmente lo que se notaba es, hay que estar día por día hasta ver cuándo podemos llegar. Porque era la información que ustedes también tenían. No es una información que los medios tuviéramos deseándoles un mal y por favor que se vayan y ojalá que todos pierdan su trabajo. Eso no puede suceder jamás en la vida. Jamás en la vida. Es un hecho que tanto Flor Rubio como Horacio Villalobos como Ricardo Cázares tienen las credenciales, la experiencia necesaria también para poder manejar todo lo que tiene que ver con espectáculos. Y de hecho creo que lo han hecho bien. Y cada quien de forma independiente, sus programas de radio o sus programas de televisión, en lo que cada quien está haciendo, incluso en redes sociales, inclusive YouTube, donde también tú estás, Flor, han logrado hacer cosas buenas. Muy buenas, de hecho. Tienen nombre, tienen prestigio, tienen trayectoria. Pero sus ciclos también se pueden cerrar. Y decir que todas las personas están envidiando o están tirando mala leche cuando simplemente está dando una información es completamente fuera de lugar. Y no creo que esté bien empezar a victimizarse y decir todo mundo me odia, por eso cerré mis redes sociales. Es parte de esto. Todos lo sabemos y todos lo conocemos. Y nunca en la vida se puede decir que dar información o trascendidos es estar en contra de alguien o desearle el mal a alguien. Porque lo único que estás haciendo es estás autoatacándote también, diciendo que cuando tú lo haces es porque tienes envidia de todas las demás personas que le están dando esa información que está saliendo en ese momento. En lo particular, como Poncho, como el programa de Historia en Historia, somos personas que siempre estamos buscando buscar un punto neutro y equilibrar o dar nuestro punto de vista, simple y sencillamente, según la información que estamos teniendo. Y estoy seguro que así es siempre. No debe uno tomarse las cosas personales porque terminan saliendo comentarios completamente fuera de lugar. Por otro lado, Arce Villalobos siempre le ha ido muy bien, tanto en el teatro como en los proyectos personales. Y lo que fue siempre un poco choqueante fue como él siempre hablaba mal de este tipo de matutinos. Decía que eran la basura de la televisión, que no deberían existir. Y de repente lo ves haciendo todo lo que siempre criticó. Y creo que eso no le sumó tanto a tener un poco de congruencia. Sí se ve que se llevan bien, se ve que hay un buen ambiente entre ellos o había un buen ambiente entre ellos. Pero todo esto obviamente movió todas las piezas y es necesario ver cómo se están abrazando o qué es lo que va a suceder. Sí creo que va a haber cambios, sin duda. Creo que hay personas que ya no van a seguir ahí. Pero también no sé qué tanto la medicina que estén dando sea la necesaria para poder salvar al paciente. Entiendo obviamente que Azteca está haciendo lo que tiene que hacer de una forma inteligente porque no es momento de tomar grandes riesgos. Esto en una empresa se llamaría reingeniería totalmente y es lo que están haciendo. Pero bueno, también si quieres tener mejores resultados siempre debes tener un poco más de ambición. Un poco más apostar a ser el número uno y no simplemente a sobrevivir y no terminar muriendo. Un proyecto que nace mediocre, muere mediocre y hay que tener mucho cuidado con eso. La fórmula de venga la alegría tal cual está parece ser que se agotó y el hecho de estar intentando de nueva cuenta volver a forzar todo lo que ya no está funcionando no creo que sea inteligente. Estoy seguro que Maru tiene todas las credenciales necesarias para poder hacer un gran trabajo pero también necesita que le den las herramientas y el apoyo necesario para que pueda hacerlo. Se le tiene que refrescar porque es una locura querer tener resultados diferentes haciendo las cosas igual. Ese es el significado de locura. Entonces tú no puedes seguir únicamente poniéndole un moño pegando las cosas con pegamento para pretender que todo va a ser un éxito enorme y que todas las personas van a estar bien y que todo va a estar funcionando. Les repito, hay personajes como el Capi Pérez que brilla de una manera impresionante que está ahí y que es una gran chispa pero inclusive él necesita tener el ambiente necesario y el concepto necesario para poder brillar. Ya también se siente un poco cansado porque está también un poco saturada su imagen en todos lados. Y él es bastante, bastante bueno. Sin duda Azteca no debe dejarlo ir a él o a Cristal Silva que a mí en particular me encanta y creo que tienen en ella un diamante que deben seguir puliendo y ver la forma de que pueda crecer. Y tal vez no sean el matutino porque todos ellos pueden estar funcionando. Nadie duda de la trayectoria o de la capacidad de cada uno de ellos. Anet Kuguru lleva toda la vida en esto y estoy seguro que puede funcionar en cualquier otro proyecto al igual que Laura G, Roger González que está en este momento de transición entre que soy un chavito ya o estoy en Disney o ya me dejo la barba para ser un niño con barba pero el cuate tiene un carisma impresionante es una persona que tiene mucha luz y mucha buena vibra y que tiene, o sea, tiene muchas áreas de oportunidad pero repito, ya la combinación no está funcionando y es un hecho y los números ahí están difícilmente van a poder salir adelante con esto. Se habló durante mucho tiempo de Ingrid Coronado que iba a regresar que iba a tener un nuevo concepto con puros nuevos compañeros y eso me parece bien. Creo que es una gran idea poder tener una persona que finalmente fue un símbolo de Azteca durante mucho tiempo salió de TV Azteca como conductor y la gente la está ubicando e identificando y en medio de la polémica que está haciendo nadie puede dudar de que como conductora es sin duda una de las mejores que tiene México. El programa de hoy cada vez se consolida más Andrea Rodríguez ha hecho un gran, gran trabajo lo cual me da mucho gusto porque pocas personas confiaban en ella pero está demostrando que sabe hacer muy bien las cosas y que los números están dando porque finalmente la televisión es una empresa no es un grupo de amigos donde están apoyándose mutuamente es simplemente una empresa donde si un proyecto vende se queda y si un proyecto no vende tiene que desaparecer. Tiene que ser de esa manera mucho más mental mucho más números ganancia tienen que generar ganancia tú no puedes invertir en algo que no te está generando y llevarlo al área personal es completamente equivocado y no solamente en televisión en todos lados si no da resultados no hay forma de que pueda seguir estando hay que ver la forma de poderlo de poderlo lograr. Hoy está completamente consolidado y sale el sol creo que a pesar de todo lo que ha estado sucediendo y de los cambios que han estado teniendo están logrando poco a poco consolidar una fórmula con los cambios importantes que han tenido porque si ha habido varios cambios creo que especialmente en el área de espectáculos están muy fuertes probablemente sean los más fuertes de los tres matutinos porque nos guste o no Gustavo Adolfo Infante con Ana María Alvarado y todo lo que sucedió con este escándalo Alex Kaff y Joana Vega Viestro han logrado hacer un muy buen grupo y dan buenas notas y lo lograron el escándalo finalmente lograron solucionarlo y les funcionó para que pudieran tener más audiencia y que la gente pudiera estar pendiente de lo que ellos están haciendo entonces si sin duda espectáculos en este momento el matutino sale el sol se lo está llevando el programa más exitoso es hoy pero que va a pasar con Venga la Alegría que es lo que están ofreciendo o cual es la forma de poderse posicionar frente al público cómo poder hacer que un producto que está vencido vuelva a ser fresco porque ya ya huele a viejo por lo menos si van a usar los mismos ingredientes debieron haber cambiado por completo todo un cambio de logotipo no genera un cambio en un programa especialmente ahora que hay diferentes plataformas que está por ejemplo YouTube donde sabemos que los espectáculos están moviendo de forma más más libre más inmediata que es lo que está también dando estructura a los matutinos y sobre todo cuando tienes en tu propia empresa que en este caso es Azteca un programa de espectáculos como Ventaniano que lleva mucho tiempo de trayectoria ahí es bueno hablar de cómo si el horario de la una de la tarde los ayudó a tomar algunas decisiones un poco duras pero que están funcionando en el sentido de respetar los pilares y ser un poquito más versátiles digamos en la forma de combinar a las personas que están involucradas pero bueno ya lo tienen y va a seguir funcionando se debe trabajar en equipo porque en este momento no se trata de ver quién es mejor dentro de la empresa se trata de que todos juntos salven a la empresa y que la hagan que vuelva a funcionar y que tenga muy grandes números y creo que sí definitivamente lo que vamos a ver este año no son grandes riesgos no es tiempo de invertir es tiempo de poder salvar los números y poder hacer algo algo que ayude a que vuelvan a tener buenos números buenas ganancias y puedan seguir invirtiendo y haciendo cosas ya sabemos que la academia no va a ir este año que regresen los realities que todo mundo ya sabe que van a ver porque Exatlón aunque a la gente no le guste genera el número que están buscando que es arriba de un millón de personas también Survival lo está haciendo soy famoso sáquenme de aquí no sé qué tanto sea importante hacerlo pero bueno finalmente ya tienen la franquicia se ve también que hay buenos contactos con empresas como Telemundo y que van a estar haciendo varias colaboraciones sí efectivamente Azteca tiene grandes novelas y se me hace muy inteligente que saquen que saquen justamente como Rosario Tijeras que lo han hecho 500 veces o Betila Fea pero ¿por qué no sacar mi edad de mujer si tienen la novela mejor hecha de toda la historia y estoy seguro que sería un exitazo o novelas como Vivir a Destiempo que fueron un éxito tres veces Sofía también que le fue bastante bien nada personal y tantas la vida en el espejo hay demasiadas buenas telenovelas que pueden hacer y puede funcionar esa fórmula también la gente le está gustando un poco la nostalgia lo podemos ver en las plataformas y sí en las telenovelas puede estar bien y puede funcionar en horarios que son complejos donde a lo mejor no vale la pena meter tanto en inversión de producción y puedes meter esto que te va a dar números y te va a dar anunciantes pero estamos hablando de uno de los proyectos más importantes de la de la televisora es tiempo de de poner atención ver qué es lo que está sucediendo y y miren a pesar de que todo esté muy complejo hay que confiar en Maru Silva Maru Silva si tiene si tiene mucha experiencia se formó especialmente en Televisa durante mucho durante mucho tiempo y creo que puede ser si puede ser un cambio pero ojalá que le den las herramientas necesarias porque aún siendo la persona más importante o más interesante del mundo es increíble como ya no se puede resucitar algo que ya la gente decidió que no debía continuar en verdad yo espero que a todos les vaya muy bien en verdad de corazón espero estoy hablando únicamente con la cabeza y diciendo lo que los argumentos según mi experiencia me está diciendo que puede suceder y los comentarios que de la misma empresa están saliendo yo de mi parte si entran nuevas personas les deseo lo mejor si ellos se quedan también les deseo lo mejor que logren levantar el barco que logren mantener sus trabajos y que entiendan todos que se trata de eso de sumarse para poder hacer que esto funcione ustedes que opinan me gusta saber sus comentarios así que por favor pónganos aquí abajito porque estoy seguro que ustedes van a poder enriquecer todo esto que estoy diciendo repito esto se trata de analizar con la cabeza nunca meter el corazón o tomarse las cosas personales entonces venga la alegría tengo algo que decirte ojalá te vaya bien muchas gracias por haberme escuchado síganme en mis redes sociales twitter arroba ponchote instagram ponchote martínez tiktok ponchote y facebook poncho martínez muchísimas gracias y nos estamos viendo próximamente en un programa que se viene muy bueno que se llama qué pasa en la casa ahí les voy a ir explicando poco a poquito no se lo vayan perdiendo algunos en vivos de 11 de la noche a 1 de la mañana y a las 4 de la tarde cápsulas de historia en historia no se lo pierdan regresan las reseñas gracias 2023 nos vemos bye